Bueno, pues sonido ancestral para recibir a la Musnau, nuestro, añate nuestro amigo Pablo de Luca, Kifagüin. Kifagüin, ¿cómo están? Estamos todavía más, ya finalizando noviembre. Sí, señor, y ya parece ser que, bueno, que la vida de este 2022 también está ahí ya flaqueando, porque es de la propia vida, se nos acaba el año y, bueno, muy rápido, ¿no? Sí, señor. Bueno, como saben, teníamos el otro día a Pablo de Luca y nos decía que íbamos a hablar hoy de otro de los grandes también personajes, pero también en términos generales de esa duda que hay de que si es masculino, que si es femenino, que si le han puesto nombre de chico a chica, chica a chico. Bueno, pues él nos aclara todas esas dudas en el día de hoy. Bueno, sí, pero justamente por el interés de los oyentes, ¿no? En algunos nombres guanches, ¿no?, que algunas veces se confunden, y concretamente el nombre de Airam. Airam, ¿no?, proviene de La Palma, según Osorio Acevedo, ¿no?, sin este gran autor, ¿no? Y a su vez, cogido de la información de Álvarez Delgado en 1956. Posiblemente, Airam fuera un indígena bautizado, en este caso en Sevilla, te has de cuenta que Sevilla y Valencia fueron las dos ciudades españolas en las que más acudieron o llevaron esclavos de Tenerife, de La Palma, sobre todo estas dos islas, ¿no?, incluso uno de la Gomera, para ser mentidos como esclavos, ¿no? Y, bueno, pues formaba parte posiblemente de un centenar de higieneños, de unos cien, que fueron vendidos en aquella ciudad en Sevilla entre 1446 y 1496. Tenemos información no muy, diríamos, detallada de este indígena. En este caso es un nombre masculino, hay que decir, ¿no? Y esto lo recogió, como dije antes, pues a ver delgado, ¿no? Bien, nosotros investigamos lo que es la comparación interdialectal con las hablas del continente, ¿no? Y vimos que había un verbo, curiosamente, que es harem, ¿no?, que significa probar, degustar, saborear un alimento. Y un derivado de ese verbo, de casualidad, es iram, iram, I-R-A-M, iram, que significa acción de degustar, acción de saborear lo que se ofrece para probar o catar, que no tiene nada que ver con el mundial, ¿no? Sí. Catar, el verbo catar, vamos a ver. Y esto ya lo explicaremos porque hay tradición en Canarias, ¿no? Por ejemplo, con el catarro de los vinos, ¿no? Sí, cierto. Es algo que está vigente todavía hoy en día, ¿no? Pues bien, si nosotros le agregamos a la palabra, a esta voz, a Masif, iram, acción de degustar, el prefijo a, que sería el que, estamos hablando de que la traducción podría ser el que es de la acción de degustar, o sea, el que degusta o saborea, o lo que es lo mismo, el catador. Estamos hablando de un apodo que se daba a una determinada persona, pues todo el mundo no sirve para catar o para probar los alimentos antes de ser consumidos, ¿no? Sino ciertas personas, ¿no? Por lo tanto, es una característica personal a un degustador que seguramente, y esto es algo que se da en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas antiguas, que probaba la comida para valorar su sabor, para que la gente, pues, no se merenara, o sea, no estuviera en malas condiciones o fuera apta para comer. Es algo bastante lógico, ¿no? Iram, y esta sería la definición o la traducción de Iram como, repito, antropólogo masculino de la isla de la Palma. Pero después queda otra variante, que esta vez no es la Palma, sino en Gran Canaria, que es Naira. Naira, que hoy en día está, diríamos, adscrito o asociado a un nombre femenino. Le han puesto en Granaria, a las 5 le han puesto Naira, cuando es un nombre masculino. Porque es justamente la variante de la que dije antes, de Iram, pero con la preposición N delante. Por tanto, sería en Nairam, en Nairam, el del gusto o el de probar los alimentos. Y en este caso, Naira, personaje masculino también, de la isla de Gran Canaria, y que fue además, ¿no? Que fue además, un coaide, un noble, del buen altemato de Telde. Aquí tenemos ya, pues, estos dos ejemplos que indican, pues, que este nombre, ¿no? Uno, aplicado equivocadamente a las chicas. Pero, claro, al terminar de Naira, lo de Naira, pues, evidentemente, sí pudo ser confundido con una chica. De todas formas, no hay ningún problema. Si está aplicado a una mujer, pues, evidentemente, la que tiene gusto exquisito o la que tiene para dar. Y si está aplicado a un hombre, a Iram, el que tiene buen gusto o el que tiene para dar. Y, de hecho, como te dije antes, todavía hoy, no hace mucho, estuvimos en el norte de Tenerife, en una localidad, en un municipio, en la que se hacía una demostración de todos los vinos y de todo lo que es la tradición vitivinícola de las islas, y estaba la figura del catador, ¿no? O sea, esta es una figura que, ahora en este caso, con los vinos, pero que posiblemente se daba también antiguamente entre los guanches, no en el caso de los vinos, pero sí en el caso de la comida, ¿no? En el caso de la alimentación, en el caso de que, y al mismo tiempo sería posiblemente el cocinero, entre comillas, vamos a llamarlo así, ¿no? El que hacía los panjares y el que hacía, en fin, todos los alimentos que ahora pasaremos a decir para que el pueblo guanche pudiera alimentarse bien. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que queríamos tratar con Pablo, porque, claro, hay mucha, digamos, mitología, vamos a decirlo así en cuanto al tema, y mucha gente diga, pues, bueno, pues a mí me resulta Naira muy femenino, porque obviamente siempre ha estado relacionado con chiquilla, claro. Porque termina en A. Bueno, pero yo también conozco a gente que se llama María José, José María, yo qué sé, hay cuestiones en los nombres propios, en cualquier idioma, oiga, no solamente en el guanche, sino en cualquier idioma en donde, pues bueno, se alternan unos y otros, ¿no? Y queda, dime, dime. Pero tienen los dos el mismo sentido, o sea, la misma traducción, el sentido este, ¿no? Pero no, está bien que etimológicamente se expliquen, claro, de dónde vienen y, claro, para esa persona. Y después tú me decías a mí que querías hablar también de... Bueno, ya que estamos hablando de gustos, de paladares, de catadores, debemos hablar de algo de la vida cotidiana de los guanches, ¿no? Bueno. Se sabe poco, ¿no? Se sabe poco. Desde el punto de vista arqueológico, pues no se ha profundizado, lógicamente, porque los arqueólogos ven los restos materiales y no profundizan en lo que es la vida cotidiana. Tiene que ser un estudio antropológico, etnográfico, y en esto el profesor, perdón, de Tecura Afonso, o sea, Juanme Tecura Afonso, a caballo del siglo, final del siglo XIX, y principios del XX, en su historia del pueblo guanches, nos dan muchísimos detalles, ¿no?, de cómo eran las costumbres cotidianas del pueblo guanches, una cantidad de voces, una cantidad de palabras, que todavía están vigentes, ¿no?, aparte de la tradicional de Goffio, etc., y que dan una idea de cómo era la vida, esa vida cotidiana, de cómo estaba estructurada la sociedad guanches de tipo piramidal, ¿no?, en la que había, pues, el Mensay, que era la máxima autoridad, después se había los nobles, y al final los achicazna o achicaznay, que eran los prebellos, los guillanos, los que iban sin, o con el pelo transgirado, Sí, los cucajá, a ver, los cucajá, era la otra, ¿no?, ¿cómo se...? No, no, los cucajá, no, estábamos hablando de achicazna o achicaznay, pero no hay una voz el otro día, te lo dije el otro día también, y tú me dijiste, no, no, te echaste a reír, pero yo recuerdo haber leído algo de cucajá, o algo así, o estoy equivocado. Sí, pero cucajá está hablando de las mujeres, las mujeres amantes o concubinas del Mensay. Ah, vale, vale, esa era la historia que yo tenía confundida, la parte complementaria del Mensay, que aparte de tener a su mujer legítima, tenía a las cucajá, ¿no?, en este caso, ¿no? Bien, pues hablando de estos sectores de la población, que era el pueblo llano, el pueblo trasquilado, el pueblo no es que fuera despectivamente considerado, había personajes como los migradores, los verdugos, los embalsamadores, que eran todavía una casta más inferior, todavía inferior más a estos achicaznas, que estaban rechazados y vivían aparte, que eran ya el último escalón de la sociedad guanche, ¿no? Pero bueno, lo que era el pueblo llano, lo que era el pueblo, diríamos, normal, que eran los jauchones, las agrupaciones de cuevas, etcétera, eran considerados, bueno, más o menos enfrentados algunos con la nobleza, otros no, pero que es lo que servían y lo que dio pie a que el cura Afonso, a través de la información que recogió de los antepasados, de los pastores, que se da cuenta que entre 1880 a 1885 que hizo el estudio, o el famoso cuestionario, ¿no? El cuestionario que realizó a través de muchos pueblos de Canarias, todo el Tenerife, preguntando a los abuelos, a los bisabuelos, a los ascendientes de los guanches, que le dieron cumplir información, cumplir información de lo que era la sociedad guanche, ¿no? Pues ahorita hablaba de los tagoreros, ¿no? Sí. Que eran los que gobernaban los jauchones, que eran agrupaciones de cuevas, o digamos grupos de cuevas en determinados sitios, sobre todo en las margen de los barrancos, ¿no? Sí. Esto es importante, en las alturas, casi siempre los jauchones o cuevas estaban de las medianías para arriba, ¿no? O sea, tenían que estar en sitios o laderas, ¿no? Sobre todo en margen de los barrancos, con cierta inclinación. Cierta inclinación que se explicaría porque en aquel tiempo, ya no ahora, desgraciadamente, pues corría el agua de lluvia, ¿no? Llovía bastante, y se formaban los nacientes, y fin. Todas las aguas en pendiente arrastraban un flujo, un caudal de este líquido, para, por ejemplo, poder eliminar sustancias, por ejemplo, desechables, o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy limpia para el entorno en el que estaba viviendo, y que respetaba profundamente. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que comían? Bueno, comían los recursos alimenticios de todo tipo, ¿no? Había mamíferos, ¿no? El ganado cabrío, el ganado ganado, y porcino, en este caso, pues era lo más importante, y por lo tanto, la carne no le faltaba, la carne en abundancia, la carne cochina, la carne de cabra, eso no faltaba, y además, perfectamente adresada, perfectamente, en fin, puesta al fuego, asada, etcétera, y además de eso, ¿no? Tenían productos derivados de la leche, ¿no? De lo que es la, la, lo que era toda la, todas las maniobras que hacían con respecto al ganado, ¿no? A tener la leche, que tenían la cuajada, por ejemplo, ¿no? Sí. El requesón, y una palabra que es un anche, que es como una especie de crema, ¿no? Llamado amulán. 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 Que es como una mantequilla, o como una crema, ¿no? Que es una mantequilla, el amulán, que está vigente también en el dialecto, en los dialectos amasíes, amulán, que significa también exactamente como una masa pastosa, ¿no? O crema, que es la manteca de ganado, ¿no? Sí. Después, tenían, eh, el mesido de la leche, para formar las cuajadas, ¿no? Para formar el queso, ¿no? El famoso, el famoso mesido de la leche, ¿no? A través de un zurrón que se balanceaba, esto también está documentado, ¿no? Para la fabricación del queso, ¿no? Sí. Después, el famoso tafor, o deletén, que eso ya está bien conocido, ¿no? El calostro, lo que se dice en otro lado. El calostro de la fece, ¿no? Sí. Sobre todo de las cabras. De las cabras recién caídas, ¿no? Que también utilizaban, que llevaban, pues, llevaban tarefe o suero, mmm, y tafós, deletén, etcétera. Yo eso lo he probado de mi abuela Guillermina, para descansar. Sí, señor. Qué rico, qué rico. eso, de las cabritas que tenía. 60 años, era un manjar. Sí. Y se utilizaba, ¿no? Mucho en los murios rurales, ¿no? Ahora yo te pregunto, ahora yo te pregunto a ti, Irichen Yayotano. Esa es la canción, la canción de... De la canción. Sí, sí. Irichen Yayotano. De los rebandeños. Bueno, Irichen es el trigo. Irichen es el trigo, sí. Irichen viene de una palabra, irgen, que significa trigo. Y aparte, eso es un plural colectivo, Sí. En realidad, sería los trigos. Los trigos. Ajá. Sí, señor. Y después está el Yayo, que son las yoyas, supongo que son las del bocán, ¿no? Ahí se sacaba el Chaserquén. El Chaserquén, que era una especie como de... Un licor o un arrope, ¿no? Un licor, sí, que venía de la fermentación, ¿no? Sí. Hacía fogo lento, etcétera. Y después pusieron Tano, pero en realidad, yo lo he escuchado como Auren. Auren es una variante. Sí. A ver, el Auren es exactamente, exactamente, la traducción es Auren, también está también en el Tamashir, ¿no? Sí, Auren. En la lengua continental, significa harina fina. Harina fina. Que se... Claro, está vinculado perfectamente con gocio. Con gocio. Gocio. Es la harina de gocio, Que también está, la palabra también está tipificada, ¿no? Que gofí, ¿no? Claro. Pero también lo hacían para hacer, por ejemplo, si hacían algo de... O sea, cogían esa harina y podían formar tortas, ¿no? Pero esto más bien es el continente, donde se hace la tabela, ¿no? Pero en este caso, la harina se refiere, la Auren, la harina fina, pues se refiere a la harina de gocio, ¿no? Que después tortaban y molían, ¿no? Pero claro, la palabra gocio es una palabra típicamente canaria, como ya hemos explicado otras veces, ¿no? Y significa el polvo que te ahoga, el polvo que te ahoga, si te lo comes sin mezclar con agua o con leche, ¿no? Sí, Pues te puede perfectamente ahogar, te puede enyulgar, como decimos aquí. Y después está la hof también, que es leche, ¿no? Que también ellos dicen... Ajó, ajó, ajó. Ajó. Es interesante. Hay la H, hay la H si es que es sonora. Sí, exacto. La H es sonora, porque hay varias denominaciones, según las filas que sean, ¿no? Depende de las orientales y las occidentales. Ajó, en este caso en Tenerife, ajó, y también ajóf, terminado en F. Sí. Y es que ajóf, curiosamente, terminado en F de Francia, se da en un dialecto muy, muy, muy oriental de la Tamás, en este caso de los dialectos libios, ¿no? en la que la leche se llama justamente ajóf. Por lo tanto, está perfectamente documentado con la F final, ¿no? Ajóf. Aunque en otras variantes es ajóf, como se dice en los montes del Alto Atlas, en la zona central del Alto Atlas, en Marruecos, ¿no? Se dice ajóf, ajóf, terminado en U. y esa palabra tanto está en Tenerife como en otras islas, ¿no? Sí. La variante ajóf como la variante ajóf. Mira, y si... La variante ajóf es menos frecuente. Y si hablamos de temas relacionados con el mar, también hay, ¿no? De comida, me refiero. Sí, evidentemente. Aparte de, de que te iba diciendo, de lo que es los mamíferos, ¿no? Sí. Tenemos también que ellos utilizaban la carne y el aceite de las aves. Cuidado, estamos hablando de palomas, gaviotas, tajose, que es una palabra totalmente guanche, Que es una especie de ave. Alcarabane, acuérdate de la palabra alcarabana en Gran Canaria. Mirlos, pájaro y otras aves. Y los pichones, ¿no? Parderas también. Y aprovechaban la carne de esas aves. Por lo tanto, tenían un amplio repertorio de recursos naturales que daba la isla, ¿no? De los cuales perfectamente hacían un buen aprovechamiento, ¿no? Y después, ¿qué te quiero decir? La abeja. La abeja, los... Sí, las abejeras salvajes, o las abejeras silvestres. La miel, de las que traían la miel, ¿no? La miel de abeja. Sí. Era de tal importancia, que llegó un momento que lo utilizaban como manjar, Cuidado. Y hay una palabra exacta para eso. Sí, la palabra miel, la palabra miel, la palabra miel es tamem, pero no está documentada en Canarias, ¿no? Tamem. La palabra está documentada tamem, es la palabra miel que se usa en el continente, pero en este caso no hay información directa de cómo denominaban a la abeja, ¿no? Simplemente que existía la miel y la mezclaban con el gofio, ya desde aquel tiempo, o sea, ya ellos utilizaban la miel recogida de las abejeras silvestres. Esas pelotitas de gofio con miel que comemos las romerías, herencia cultural. La parte de Ico del Alto, la parte de Ico del Alto, hay una tradición de abejeras, la parte de Ico de los Dinos, la gran gente de las abejeras que están en los riscos, en las partes altas del municipio de Ico de los Dinos, etcétera, por eso Ico del Alto, etcétera. Todo esto, la miel la recolectaban, ¿no? Y tenían muchísimos abejares, eran muchos los abejares salvajes, eran cientos de abejares, los riscos, en los que anidaban la abeja, dejaban la miel y los guanches, pues, que no sé si es que era muy listo, cogían, le prendían fuego, las abejas salían pitando y se quedaban con la miel. Así era la forma de extracción de la abeja, ¿no? Vale. Y en cuanto a lo que tú decías, bueno, pues, los pescados, los peces, eran, sobre todo, lapas, furgados, en lo que son los charcos de las costas, ¿no? Sí. Y utilizaban la tabayla para un poquito... Para embarbascar, se dice. Para embarcar y para un poco llamar a dominar a los peces con eso. los peces subían arriba a través de una serie de pequeños, pequeñas lanzas, agujerearlos y cogerlos, pescarlos enseguida, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en los charcos que dejaba la marea, los monitos de la bajamada y la marea, ¿no? Sí, pero sobre todo, imagino, de los moluscos, las lapas, los burgados. Los lapas y burgados, también moluscos, en toda casa de moluscos, y el pescado, ¿no? Que parte consumían fresco, parte, o sea, y parte jadeaban, o sea, también nos salaban, ¿no? Sí. El jadeado, ¿no? y que es una tradición que era perfectamente, perfectamente vigente hoy en día, ¿no? Y después, si nos vamos a la laurisilva, a los reyes vegetales, pues no te quedo en nombrar ni, en fin, la cantidad de frutas que cogían los árboles, las plantas, dátiles, los hilos de leche, los madroños, ¿hay algunas dudas ahí? Porque hay gente que dice que había uvas antes de venir los europeos, que había madroños antes de venir los europeos, la verdad es que no está demostrado por eso, ¿no? La uva, no. La uva fue introducida después. Sí, bueno, de hecho, aunque dicen que han encontrado alguna cosa o semilla en la isla del hierro, sí, no tenemos constancia arqueológica, es posible, pero no, no está demostrado, ni está... Lo que está demostrado es que las primeras cepas que se plantaron en Tenerife fueron aquí en la zona del Burgado, los reales, yo sí lo sé, por la parte que me toca, me dice el otro, ¿no? Pero bueno, ahí están, pero aún así, los higos, cómo ellos preservaban, los higos eran una moneda de cambio incluso, ¿eh? Exactamente, y los dátiles, los dátiles, ya digo, date cuenta que los higos, ¿no? Las higueras, por ejemplo, ¿no? Aunque dicen algunos, no, es que fueron introducidas por los mallorquines y tal y cual, eso no es cierto, ya los guanches y los canarios, sobre todo, la gran canaria, ya conocían la ratilera, hay topónimos como Tazar, Tazar, pero que no es el Tazarte de Gran Canaria, sino es un Tazar que está aquí en La Esperanza, en Tenerife, ¿no? Y que es justamente un sitio donde había higuera, ¿no? lo de los dátiles, ¿no? De palmera. De los dátiles, exacto. Las palmeras, bueno, te quiero encontrar, las palmeras, pues la parte de Teno, del noroeste de la isla, el palmeral de Teno, viene de Tanius, Teno, que es el topónimo de este, donde está la isla baja, ¿no? Sí. Bueno, la vista, toda esa zona, Tenius es una palabra que significa palmera, justamente, palmera, Tenius, y ahí quedó la palabra Teno, y por eso está el palmar de Buena Vista, hoy en día ha reducido la mínima expresión, pero que en aquel tiempo eran cientos y cientos y cientos de palmeras, ¿no? En fin, el paisaje ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Con respecto, con respecto a lo que era la antigua tradición. Bueno, estamos terminando ya, y bueno, hemos aprendido un montón de, sobre todo de voces y también, por supuesto, de cuestiones relacionadas con la alimentación que pasaban necesariamente por aquello que tenía alrededor uno, o tenía que comer lo que encontraba, ¿no? Entonces... Sí, desde luego, la vida cotidiana de los jóvenes no es conocida, no es conocida. no, no. Yo qué sé, la pregunta dice, ¿ellos se pillaban los dientes? Pues sí, se pillaban los dientes porque después de comer, lógicamente, quedaban restos de comida y tenían que tener una serie de instrumentos, unos palitos, algo para limpiarse los dientes. Y eso lo hacían a través de plantas especiales para limpiar. Y curiosamente, en la parte de Senegal, la gente utiliza unos palos para los dientes. Sí, sí, lo hemos visto. Tienen los dientes que no vean. ¡Fuh! Tienen los dientes sanos no los sienten. Y, en fin, lo que era lavarse, lo que era sin peinarse, las actividades cotidianas, de luego, no están recogidas por los cronistas. Sin embargo, sin embargo, sí se ha hablado acerca. Está recogido, está recogido por Meticula Afonso, el historial Pueblo Guanchi, y graba, pues, yo qué sé, desde, desde el toque de Diana, vamos a llamarlo así, desde las primeras horas de la mañana, ¿no? Sí. de los jauchones, el tagorero, pues, daba con un bucio, una, una especie de toque de, como diciendo, fuera de la cama todo el mundo a trabajar, o a hacer la vida cotidiana, ¿no? Y esto, todavía, todavía, el sol casi, casi saliendo aún a oscuras, ¿no? Se levantaba muy temprano, y por eso era, la... Hay un estudio muy... El culto al sol, el culto al sol naciente viene justamente de ahí. Los primeros rayos del sol, que es el famoso... Hay que buscar el sustento, exacto. El famoso saludo tijauí, que significa los primeros rayos del sol, y por eso agradecían al sol la vida, porque, repito, la noche era la muerte para los juanches. Es curioso, es curioso... Y el día era la vida. Es curioso porque... Esto es muy importante. Sí, es curioso porque resulta que también se ha hablado mucho de los problemas que tenían dentales, pero que no eran problemas dentales debido a debilidad, sino que, según decían, la molienda, la molienda, la piedra también iba con el eso y que muchos tenían problemas por eso, ¿no? Claro, lógicamente no existían denticios como ahora, pero tenía que haber una mínima higiene, por lo cual, aparte de la genética y aparte de la fortaleza y la dentadura, ¿no? Sí. pues curiosamente muchos cráneos y muchas han conservado la dentadura. Ahora que citas cráneos, hay una cuestión que yo no sé si te la planteé en su día, pero los paralelismos que existen con otros pueblos de América y también, por supuesto, de África, especialmente con lo que es en sí, que no es lo mismo, que tú nos lo dijiste, no es lo mismo mirlado que, digamos que momificación. Eso es otra cosa, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, como la trepanación, hay otra cosa como que es los ovoides, es decir, los cráneos que se ponen en las tablillas para que salgan hacia arriba, el cráneo crezca hacia arriba, cosa que igual dice que en Canarias se dieron o no se dieron, ¿eso es verdad o no? Eso no, eso no está demostrado. Vale, bien. Esos son ya especulaciones que se daban en América. ¿Pero se encontró algún cráneo de ese tipo aquí o no? No, los cráneos fueron, la mayoría eran dolicocéfalos, gran longitud entre la frente y lo que es la nuca, los clásicos típicos dolicocéfalos, algunos brachicéfalos o redondos, depende, otros mesocéfalos, son las tres categorías de cráneos que existieron según los antropólogos, pero la mayoría eran dolicocéfalos, o sea, de gran distancia entre la frente y la nuca, de cara baja, de cara baja, con pómulos salientes. Esos eran los típicos, los típicos, las típicas características que estudió Irse Chileski o, por ejemplo, Houghton, que fue otro gran antropólogo norteamericano que estuvo aquí. Bueno, pues estamos cumplimentando ya los 30 minutos, creo yo que es bastante interesante, interesantísimo siempre lo que nos trae nuestro amuznao Pablo de Luca. Pablo, como siempre, es un placer y un honor el que estés con nosotros. Pues nada, hasta el próximo día. Y yo les recuerdo a todo el mundo que pueden encontrar a Pablo en su Face, en sus referencias, Pablo de Luca, mayúscula, la D, todo junto de Luca, y ahí pueden encontrar su saber hacer, académico, primero que nada, y también literario y demás. De todas formas, si hay otros nombres de Juanchi, que quieras saber los oyentes, pues no tengan ningún problema en preguntarlo, ya lo resolvemos. Bueno. De acuerdo. Muy bien, nos quedamos con todo eso, amigo. A escribir, a Jul. Talmir, Talmir, a Jul. Como suena de ser el tambor de la boteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!